Quizás volverán a crecer Las flores del mar La flor que cautivó A mis ojos que Se drogan en Todo lo mal Oh, 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 oh Y bien para reír También llorar Es controlar Saber Y bien para reír Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encuentro la manera de poder sentirme bien ¿Por qué? Me siento bien Me siento mal Me siento bien Me siento mal En esta vida Me siento mal Empiezo con la fórmula para estar mejor Y se asociar el corazón del psicoanalisis Y se asociar el corazón del psicoanalisis Me siento mal Me siento mal Música 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 Bailabas detrás, en la oscuridad Se conocieron, bailaban hip hop Cambiaste de luz, vestida para matar Se perdió lo común de los dos El amor se perdió lo común de ellos dos El amor El amor Él se encuentra allá, esperando el bus Maldonado es así Se hace desear, lo mandó a cagar Y se perdió lo común de ellos dos El amor Se perdió lo común de ellos dos El amor 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 Me hipnotizas, mierda, sucia, mala No puede ser que piensen de vos Superdiciones y desamor Cuando te miran, mala suerte de vos Yo no lo creo, por eso te digo Te miran, sucia, mala Te llamo, yo no lo creo Se ne grita mal Se ne grita mal Se ne grita mal Yo no lo creo, por eso te llamo Yo no lo creo, por eso te llamo Yo no lo creo, por eso te llamo Yo no lo creo Habló la piel En un parque Aparece Como toque En un parque En un parque Que está bien Que pase En un parque 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 Cuando estoy solo 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 timebrosa Cuando estoy solo Cuando estoy solo Amén. 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 Y el amor se va Y el amor se va Y el amor no está Y el amor no está Y el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Y el amor se va